Bueno, muy bien, continuamos edición central y estamos, bueno, pensando en el día domingo, pensando en la mamá, el que no la tiene, el mejor recuerdo. Y sobre todo también recordar a todas las mamás que han perdido hijos, ¿no? Porque este día para ellas es muy importante, muy fuerte y seguramente con mucha sensibilidad. Pero nosotros, bueno, con distintos informes, tuvimos un informe de esta pareja igualitaria, con nenes. Ahora, ¿cómo tiene que ver la mamá dentro del deporte? ¿Cómo comparte la actividad deportiva y ser mamá? Bueno, por ejemplo, las Mami Hockey, como para mencionar. Informe especial de edición central de Canal 10, Belén Mussolino. Estás todas las semanas en la casa o en el trabajo y los fines de semana es para vos. Te vas a la cancha con la familia y a jugar. La familia es lo más. La familia está primero siempre, la familia nos acompaña, nos sigue, nos hace el aguante y seguramente sin ellos nada de esto sería posible. El Día de la Madre es una de las fechas más celebradas en nuestro país desde hace más de un siglo. Sus comienzos se originan en el deseo de conmemorar la existencia de la mujer en su rol de madre, como pilar fundamental que sostiene a la familia. Ahora mi mujer a presumir de lavadora. ¿Me la regaló? En aquellos primeros años, la relación directa entre la maternidad y la crianza de los hijos y el cuidado de la casa fue el puntapié inicial para que la industria de los electrodomésticos se fortaleciera en la década del 40. Pero en los últimos años, el oficio de ser mamá intenta ir un poco más allá de esta vieja concepción. Hoy, la maternidad se combina con actividades deportivas que muchas veces armoniza la responsabilidad y el amor por nuestros hijos, con las ganas y el deseo de llevar adelante una vida en la cual la actividad física juegue un papel preponderante. Tal es así que muchos deportes han decidido incorporar la categoría mamis para muchas de sus competencias. El auge del running, el trekking, el mountain bike, ha encontrado en las madres a sus principales protagonistas por excelencia. En estos últimos tiempos, sí, la mujer está más incluida en el deporte y en la vida social, en todo, en lo que es el trabajo, en la casa y en el deporte. Por ahí la generación de nuestras madres no tanto, entonces, bueno, lo bueno es que nos han ayudado y han colaborado para que esto sea así. El deporte es un mundo maravilloso que te llena de experiencias, de amigos, de logros, te enseña lo que es el sacrificio, la constancia, la perseverancia, llevar una vida sana, la alimentación, entonces sería buenísimo. Pero bueno, uno va viendo y mientras ellos cumplan sus sueños y sean felices con lo que les gusta, uno va a ser feliz. A mí me pasa que mi familia me acompaña el 100%, desde mi mamá hasta ahora mi marido o la pareja que te ayuda en el cuidado de los hijos y en la organización laboral para que uno pueda hacer deporte, sí, es muy importante. La verdad que la colaboración de la familia es el 100% de un deportista. Es totalmente recomendable y es un estilo de vida al que yo quiero apuntar y que quiero que todos mis conocidos, mi familia apunte. Un estilo de vida saludable que incluya el deporte. El deporte incluye amigos, conocidos, salud, entonces siempre va a ser beneficioso para la vida de alguien incluir el deporte. Te llena de satisfacción, por ahí conseguís logros y cosas que te van a ayudar después a llevarlo a tu vida personal también. El fútbol es otra de las disciplinas que fin de semana tras fin de semana convoca a madres e hijos, siendo ellas las verdaderas estrellas de la jornada. Yo empecé a los nueve años jugando y había dos equipos nada más en ese tiempo y era una cosa muy machista. Ahora hay equipos por dos lados, hay más torneo de mujeres que de hombres. Yo juego de que tengo gusto de razón, siempre jugué, dejaba nomás en los embarazos. Así que, y bueno, yo creo que a partir de ahí nació la pasión de ella también y ella juega de más o menos 7, 8 años. Es un placer compartir este hermoso deporte con, más que nada con mi hija, que a mí el deporte, el fútbol me encanta, me apasiona, así que estamos acá para apoyarla. El hockey, uno de los deportes más elegidos por el género femenino en la infancia, también encontró su prolongación en el tiempo en la categoría mamis. Hola, soy Andrea, tengo 34 años y soy jugadora de Mami Hockey, porque nos gusta, porque somos de esas locas apasionadas que eligen el deporte como parte de su vida y porque amamos el hockey. Yo arranqué grande a los 27, empecé jugando en Córdoba, regresé a Villa Regina, soy de Villa Regina y bueno, decidí retomar la actividad porque tuve que dejar, porque fui madre, bueno. Y ahora retomé con las chicas.